Código de problema OBDI y descripción técnica, circuito del sensor de temperatura del reactivo bajo, ¿qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes Sprinter, Ford, GMC, Chevrolet, etc., aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Un código almacenado P2044 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un grado insuficiente de voltaje en el circuito del sensor de temperatura reductor, Este código se exhibe en vehículos con un motor diésel de combustión limpia, exclusivamente, el sistema catalítico es responsable de la reducción, básicamente, de todas las emisiones de escape, aunque ciertas aplicaciones también están equipadas con una trampa de NOX, los sistemas de recirculación de gases de escape EGR van un paso más allá en la reducción de NOX, Sin embargo, los motores diésel más grandes y potentes de hoy en día no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales E.U. Con LGR y el filtro de partículas diésel convertidor catalítico y la trampa de NOX solo, por esta razón, se inventaron los sistemas de reducción catalítica selectiva SCR, Los sistemas SCR inyectan un compuesto reductor o un fluido de escape diésel DEF en el escape frente al filtro de partículas diésel, trampa de NOX y, o el convertidor catalítico a través de la válvula de inyección de reductor solenoide. La inyección DEF de tiempo preciso eleva la temperatura del elemento de filtración y le permite funcionar de manera más eficiente, mejora la longevidad del elemento de filtración y permite que se emitan menos emisiones de escape nocivas a la atmósfera. Todo el sistema SCR es monitoreado y controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De cualquier manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura de escape NO2 y O2, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF reductor. La inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y optimizar la filtración de contaminantes. La bomba de suministro de reductor regeneración se utiliza para presurizar el DEF en el sistema reductor líquido para su uso. Cuando sea necesario, el PCM controla el voltaje de la bomba de suministro para determinar la fluctuación constante y el porcentaje de carga. El PCM también monitorea uno o más sensores de presión en el sistema de suministro de reductor para determinar si hay una fuga en el sistema. Si el PCM detecta un grado de voltaje en el circuito del sensor de temperatura reductor que es demasiado bajo, por debajo de los parámetros aceptables dentro del circuito, se almacenará un código P2044 y se iluminará una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido, con una falla, para la iluminación 1000. Ejemplo de un tanque reductor de DEF, ¿cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2044 debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. El sistema SCR podría deshabilitarse debido a ello. El daño del catalizador podría resultar si las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código no se rectifican de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2044 pueden incluir reducción en la eficiencia del combustible, excesivo humo negro del escape del vehículo, disminución del rendimiento del motor, otros códigos relacionados con SCR. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de temperatura del reductor defectuoso, circuitos abiertos o en cortocircuito en el sistema del sensor de temperatura del reductor controlador, SCR PCM defectuoso o error de programación. ¿Cuáles son algunos pasos de resolución de problemas de P2044? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM, y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo para diagnosticar un código P2044. Puede utilizar su fuente de información del vehículo para ubicar un boletín de servicio técnico TSB, que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos. Si encuentra uno, podría proporcionar información de diagnóstico útil. Use el escáner conectado al conector de diagnóstico del vehículo. Para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si el código se restablece de inmediato, el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Paso 1 Use el DVO-M para probar el sensor de temperatura reductor de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Los componentes que no se prueban dentro de los parámetros máximos permitidos deben considerarse defectuosos. Paso 2 Si la temperatura real del reductor está dentro de las especificaciones, el código P2044 persiste y el sensor en cuestión funciona correctamente. Utilice el DVO-M para probar los circuitos de señal de entrada y salida entre el sensor de temperatura y el controlador PCM-SCR. Desconecte todos los controladores antes de usar el DVO-M para realizar pruebas. Los códigos del sensor de temperatura reductora generalmente se atribuyen a un sensor defectuoso o desconectado. Desconecte todos los controladores se atribuyen a un sensor defectuoso o desconectado. Desconecte todos los controladores se atribuyen a un sensor defectuoso o desconectado. Desconected alluvio. Desconected. Desconected.